La sentencia que hoy os queremos comentar es una reciente del Tribunal Supremo que confirma una de la Audiencia Nacional y que interpreta el artículo del convenio de Contact Center respecto de las reducciones de jornada por guarda legal. La antigua regulación en el Estatuto de los Trabajadores establecía que los trabajadores o las trabajadoras que tuvieran un hijo a su cargo o un familiar dependiente que diera derecho a la reducción de jornada podían optar a una reducción de jornada hasta el 50% sin más especificaciones. Con la modificación operada en el 2002 sobre este artículo se introduce el término diario. Es decir, que mientras que antes una persona podía concentrar su reducción de jornada por ejemplo de lunes a miércoles para cubrir esas necesidades de atención que pudiera tener para sus hijos o familiares al introducirse el término diario ya no se permite y entonces la concreción horaria tendría que producirse en la jornada de cada día. El convenio de Contact Center mantenía, a pesar de haberse firmado después de la reforma del año 2012 mantenía la antigua redacción que venía en el Estatuto de los Trabajadores. La empresa Transcom en este caso interpretaba que al haber habido una modificación en el Estatuto de los Trabajadores había que aplicar esta modificación y no lo que recogía el convenio. Obviamente los sindicatos no pensábamos así y entendemos que el convenio lo que establecía es una mejora a la regulación del Estatuto. Y el resultado de la sentencia ha sido que efectivamente se entiende que lo que debe imponer es la regulación que contempla el convenio colectivo de Contact Center y por tanto esta sentencia que es de aplicación directa en la empresa afectada Transcom se extiende porque versa sobre la interpretación del convenio a todo el sector de Contact Center.